El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Minutos del ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Yo sé que a mucha gente le complica la existencia entender cómo funcionan los países. Los países son a veces uno vive en ellos y no sabe, por ejemplo, el rol que debe desempeñar de manera central o de qué es lo que esencialmente debe de encargarse el Estado. En los últimos ciento veinte, ciento cincuenta años, el Estado pasó de ser una cosa que se encargaba de algunas pendejadas en la vida de la gente a ser básicamente un ser obicuo que está en todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo en la habitación suya, si usted se masturba, cuántas veces lo hace. Por ejemplo, en España hablábamos la semana pasada del pajaporte. Y muchas personas creen que es correcto porque el ser humano tiene ese vicio personal que es el entender que sí, que usted tiene que interferir en las decisiones y acciones individuales de las otras personas. Y en la medida que esto va pasando, los políticos que quieren no a individuos libres y responsables, sino a borregos metidos entre establos que ellos dirigen. Fíjense algo, ustedes no son los jefes de los políticos, los políticos son los jefes suyos. Usted básicamente, en la visión del político, es un borregato que ellos direccionan y ellos deciden sobre todos los aspectos. Y las ayudas sociales, en parte del proceso de generar esa esclavitud o borreguismo o dependencia de usted como individuo, son una herramienta que te la van a vender y te van a hablar de quintiles y de que el país mejora y de que el diablo. Y tú no te preguntas por qué comenzamos aquí con 50 mil familias en el año 2004 y ahora vamos casi para 3 millones. ¿Cuándo fue la última gente? Yo nada más conozco el caso de un señor de San Juan de la Maguana que recibía ayuda, se graduó, terminó la escuela, él y consiguió un trabajo y ahora le va bastante bien, tiene un negocio, y él fue a entregar la tarjeta y no se la querían recibir. Tuvo que denunciarlo en la noticia. Oye, ¿usted no me viene recibiendo? Yo no necesito esta vaina. Yo no necesito este borro, esta vaina. Entonces, ¿usted conoce a alguien que le hayan quitado la...? Yo no la conozco. ¿Cuántas personas han salido en estos cuatro años de los planes sociales? Porque su calidad de vida mejoró. Yo no conozco ninguna, a excepto del caso de esa persona. Entonces, estos programas sociales que son una rémora para la clase trabajadora que paga impuestos y que contribuye con sus impuestos a que el Estado haga cosas, parece que no tiene conforme a los políticos. Porque le criticábamos mucho a los gobiernos del PLD que utilizaban las ayudas sociales como maquinaria, como el aceite para engrasar la maquinaria electoral cada vez que había elecciones, con muchas presiones, las listas, mira que te voy a quitar la tarjeta, y todas esas cosas que uno oía que supuestamente hacía el PLD, pero que al parecer no era verdad, porque de haber sido así hubiese ganado arrolladoramente en el 2020. Parece que a pesar de ellos tener la lista de las ayudas y saber quiénes las recibían, las personas, a pesar de recibir la miseria que se les daba y que se les sigue dando, supuestamente como ayuda. Hay gente que sencillamente, posiblemente si lo necesite, pero lo que le dan como ayuda, pues, parece ser que eso no era un instrumento tan eficaz y tan efectivo, pero igual es una esclavitud. Hoy sale la directora, hoy no, ayer, la directora de la vaina que se llama Súperate. Súperate, así es. Que la gente aquí no se supera. Porque Súperate debería tener, no la estadística de cuánto mete, sino de cuánto saca, esa fuera mi lógica. Sacamos a dos, cien mil personas de los programas sociales porque ya no lo necesitan, un éxito para el gobierno del PRM. Pero no cuando mete cincuenta mil gente, eso es un fracaso. Cuando usted mete más gente a los programas de ayuda, usted está fracasando como Estado, está fracasando como sociedad. Usted necesita tener a cincuenta rémoras, cincuenta parásitos, y desincentivando la capacidad de poder hacerse cargo de su vida y de su problema a esa persona. Porque ¿qué es lo que nos motiva a trabajar? Suplir las necesidades básicas que tenemos en nuestra vida. Exactamente. Pues ahora, la vaina esa, pues, al parecer ellos tienen ahora la brillante idea de extenderlo a Estados Unidos. Pero el otro día también vi que Infotep tiene planes de dar cursos de formación en Estados Unidos. O sea, el empresario dominicano, que es el que paga la cuota de Infotep, va a pagar, va a pagar para que Infotep destine recursos que ellos están aportando a esa institución, para que formen personas, para que trabajen en Estados Unidos. O sea, los empleadores de aquí están formándole la mano de obra a los empleadores de Estados Unidos. Y usted dirá, bueno, que son dominicanos y tienen derecho que vayan a las escuelas técnicas que están en Estados Unidos. Y que Infotep se encarguen de la mano de obra y del talento que vive en República Dominicana. Porque quien está aportando para eso es el empresario dominicano que reside en la República Dominicana. Y no me vengan con el chantaje de la maldita remesa que ya ese discurso me tiene cansado. No, que mandamos remesa. Qué bueno que mandan remesa. Entonces, al parecer, al parecer el plan ahora es también darle supérate. Ha sido creado, según dice Diario Libre, la ventanilla de servicios de supérate en el Consulado General de República Dominicana en Nueva York ha asistido a más de 224 dominicanos para llenar la plantilla que sirve para requisito para aplicar a los programas en el periodo comprendido entre abril y junio. Cuando la entidad respondió a una solicitud de información de Diario Libre. La información suministrada no aclara si los dominicanos beneficiados y a la espera de la tarjeta se encuentran en Estados Unidos si se trata de familiares en República Dominicana. Tampoco la razón por la cual un dominicano en el exterior deba solicitar una tarjeta para su familia. Si el beneficiario puede dirigirse a un punto de estas oficinas en el país y solicitar por sí mismo el servicio. De acuerdo con la respuesta de supérate a los más de 200 dominicanos que han acudido a la ventanilla, 184 ciudadanos fueron procesados en su sistema, dando como resultado que 24 nacionales ya están beneficiados del programa pues se encuentran activos en la nómina del subsidio. Esto publica Diario Libre. Yo lo leí. Entonces yo me pregunto para qué coño necesita un dominicano que vive en Estados Unidos 27 dólares que es lo que esto totaliza y por qué yo tengo desde aquí que me cobran impuestos para una gente que decidió migrar libremente a buscar oportunidades a que le vaya mejor. Me alegra, manda remesas, todo eso. Pero ese no debe ser el maldito fin de ese maldito y canceroso programa de asistencia y parasitismo social. Y esos son de pueblos funcionarios que se ponen en la red de hablar como que ellos son redentores. No lo son. Son parte del problema cuando definitivamente no puede aún llegar a la conclusión de que son el problema. Una cosa es una absurda. Pero, pero. Yo leí eso y yo no lo podía creer. Yo no lo creo. Yo dije, esto tiene que ser mentira. Tiene que ser un embute. Eso es un fake news. Dije yo. Hoy es el día de los inocentes, 28 de diciembre. Yo, 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 yo dije eso. Es que no puede ser, Alberto. Es que me resisto a creerlo. Y usted póngase a buscar qué maldito país del mundo tiene en programas sociales que se lo, que se lo den al que se fue del maldito país. ¡Ninguno! Este maldito pedazo de solar lleno de burro y de mateplátano. Y después salen estos canallas a decir, no, porque nosotros estamos ayudando a los pobres. Hay que sean más pobres. Burro y mateplátano. Muy bien. Ahí está. Mientras usted paga impuestos, mientras ellos quieren que usted pague más impuestos, se van inventando vainas para seguir cargando el lomo de la gente con más carga y esclavizando a una masa e inutilizando a esa masa de la capacidad de poder hacerse cargo de sí misma. Y repito, tengo un amigo economista que me dio una charla un día. Me habló de quintiles y que el quintil tal y que no sé qué vaina y que el Estado y que nosotros y que no sé qué mierda. Le dije yo, parasitismo. Resumen. Yo me quedo con lo que dijo Otto von Bismarck cuando estaba discutiendo el primer programa de asistencia social en 1889 en Alemania. Cuando le dijeron, usted sabe que con estas vainas nosotros lo que va a esclavizar al ciudadano. Esa es mi intención. Palabras más, palabras menos, por ahí andaba. Así que cojan ahí. Ahora, si no, hay que ser rastrero. No, yo me resisto a creer, de verdad. Es que no. Es que son 27 dólares. Y cualquier persona que esté en Estados Unidos, en una hora se gana dos veces eso. No lo necesita. 27 dólares. Que vaya gente, de verdad, a la ventanilla. Coño, que hayan 200 dominicanos que están allá a buscar 27 dólares. Coño, pero por favor. Maldito favor. Son las 7.49. El jingle de Karma. Ahorita, después de la... Los dos que mejor lo canten, le damos... Dale oído, dale. Anótalo, grábalo, haz lo que tú quieras. Aquí te lo pongo. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.